¡Hola amigos de PokerRed! Hoy las entrevistas se nos hacen solas prácticamente, porque prácticamente justo antes de cada descanso hay un jugador español que gana un botazo, se nos pone muy bien de fichas y nos da la oportunidad de presentárselo a toda la afición. Estamos aquí con Bruno García, gallego como yo, por eso me he animado a ponerme detrás del micrófono. Y nada, simplemente preguntarle, ¿cómo llegaste aquí Bruno? Bueno, yo normalmente juego en MMTS, en Party Poker, con Nick de Brugark y con un SAT de 190 euros. Era una entrada Only Entry entre 22 jugadores y lo gané. Estupendo. ¿Sueles jugar satélites o simplemente grindeas torneos? Normalmente solo juego torneos. Este satélite lo jugué porque me interesaba jugar en vivo, nunca había jugado. Era una experiencia que... lo típico, que me apetecía. Esta es que quieres jugar una vez en tu vida. Y hasta ahora la experiencia ha colmado tus expectativas. Muy buena, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a la mano del millón. A la mano del millón. A la mano del millón. Un overbet bueno, con cuatro de la escalera en la mesa, la dama en tu mano que completaba esa escalera. Sí. Pero tres tréboles que hacían esa overbet bastante complicada de ver. Sí. ¿Qué te decidió? A ver, el tema es que el villano fue el que subió preflop. Subió en posición de robo, subió en dealer. Yo estaba en big blind, defendí con diez Q de picas. Salió un flop, no me acuerdo, una blanca, nueve, diez de tréboles, nueve y diez de tréboles. Pasé, el rival metió seis mil o algo así, le raiseé a trece mil, hizo call. Después, en la siguiente calle… Se te abrió el proyecto de escalera. Se me abrió el proyecto de escalera, con la J. Pero también completó el color. Pero completó el color. Metí de cara diecisiete mil, para que no me fuese con un solo trébol ni nada. Sí, se protege la mano. Claro. Yo creía que mi mano era buena en ese momento, y él solo hizo call. Y no me gustó nada de ese call. Pero nada. Entonces, después salió un rey que completaba mi escalera. Un rey que era de corazones, ¿no? Sí. No había ningún problema por ahí. Pero yo me chequé, y el tío metió su caja. O sea… Sí, que os quedaban unos noventa mil puntos por detrás, el bote era de unos setenta. Claro, es que fue una salvajada. Y no me… Dije que un color no me hace eso. No sé… Pero tardé, tardé en decidir. Yo después estaba convencido que tenía la mejor mano. No me… No me cuadraban… No me cuadro… Sobre todo el… El call en el… En el tan… Fatal. Me lo hizo con J. Sí, sí, sí. Sí, sí. Encontré… Era una J de color. O sea, del color de tréboles, de lo que había en la mesa. El J de trébol estaba en mesa. La J de trébol… El 7 de trébol. El 7, el 7 era el trébol. Pero bueno… Al final la overbet la veías polarizada y te decidiste por… Sí, claro. Es que… Si me apuesta menos… Me lo pienso y quizás más. Ya, ya. Pero esa overbet… Solo que claro… Primer torneo que juego en vivo. Jugármelo. Ahí… Pero bueno, qué cojones. Cogí un poquito el alma, pero bueno… Al final salió todo bien. No, pero… Fue en plan… Como si estuviera en casa. O sea… Con el ratón y dije yo… Es col fijo. Correcto. Bueno, pues esperamos que esto no sea la última entrevista que tengamos. Eso querrá significar que hemos llegado bastante más lejos tú y yo. Eso espero. Y allí nos veremos, entonces. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por ver el video.